En un contexto en que está aumentando fundamentalmente la desigualdad generada por el mercado, es decir, las desigualdades que generan los salarios, que generan las rentas de capital, que generan las remuneraciones por trabajo autónomo, es evidente que incrementar solo la redistribución tensaría demasiado las estructuras del estado de bienestar y haría probablemente saltar a la larga las costuras. O sea, ya estamos viendo fenómenos de rechazo a la solidaridad que representa el estado de bienestar en términos de desapego de los más ricos hacia los impuestos. Y solidaridad fiscal de regiones ricas respecto a regiones pobres. Es decir, que no podemos contar solo con la redistribución para corregir las desigualdades que genera el mercado. Y es cada vez más necesario pensar en fórmulas de predistribución, en la potenciación probablemente de la negociación colectiva, el papel de los sindicatos, recuperarlo, algunos sindicatos que puedan representar a conjuntos más amplios de la población, porque en las condiciones actuales tampoco sirven mucho para corregir las desigualdades, y en quizás poner topes salariales de algún tipo. Evidentemente, la desigualdad no se puede combatir solo con redistribución, y sobre todo en un contexto como el actual, en que las desigualdades crecen tanto que cualquier fórmula que funcione es bienvenida. Los impactos han sido fundamentalmente importantes en los países que han sufrido la crisis de forma más intensa, es decir, la crisis económica en esos países ha incrementado las necesidades, sobre todo las necesidades derivadas del desempleo, pero no solo del desempleo, también de los ajustes salariales creando la nueva figura de los trabajadores pobres, o al menos expandiendo los segmentos de trabajadores pobres, y han producido dificultades a los estados para generar respuestas. Estos estados se han encontrado con muchos constreñimientos a la hora de gastar, porque no se han atrevido a recaudar más, introducir nuevos impuestos en un contexto de recesión siempre es difícil, y en ese contexto los estados han tenido mucha dificultad para dar respuesta a necesidades crecientes, tanto de índole coyuntural, derivadas de la crisis, como de procesos estructurales que trascienden la crisis, necesidades que estaban creciendo asociadas a nuevos riesgos, riesgos que cada vez son más importantes, derivados de la transformación de las familias, el incremento del número de familias monoparentales, derivados de la inmigración, de la desregulación del mercado de trabajo, es decir, nos hemos encontrado en una situación en que han confluido nuevos riesgos, nuevas necesidades y capacidades decrecientes de los estados para darles respuesta. Bueno, lo creo más que necesario, lo creo deseable, en la medida en que los niveles de bienestar diferenciados generan tensiones muy potentes, tensiones que ponen en cuestión la sostenibilidad del proyecto europeo y que hacen que se genere un caldo de cultivo para la emergencia de determinados populismos, tensiones territoriales, que de alguna manera no son ajenas a los problemas sociales y la falta de respuesta a esos problemas sociales. En ese sentido, la implicación de la Unión Europea es necesaria, es difícil de conseguir en la medida en que implica solidaridad fiscal por parte de países ricos respecto a países que no lo son tanto. Y eso se entiende, se ha entendido tradicionalmente en el proyecto europeo, pero en este momento es una idea en crisis, sobre todo cuando las dificultades son grandes. Deseemos que, o pensemos que, si inauguramos una nueva etapa de expansión económica, sea más fácil armonizar el proyecto europeo, desde el punto de vista social, y en ese sentido parece que nos vamos encaminando. En cierto modo, la agenda social se ha incrementado con Juncker y estamos dando pasos en esa dirección. Son pasos tímidos, hay constreñimientos institucionales, es decir, los tratados tampoco nos permiten hacer grandes cosas. En la medida en que no modifiquemos esas condiciones de base, va a ser difícil culminar un proyecto social europeo. ¡Gracias!